El medio El Plural admitió que cometió un error en relación con la información sobre los dos DNI del juez Juan Carlos Peinado. Inicialmente, se había afirmado que el juez tenía dos números de identificación diferentes, lo que generó controversia. Sin embargo, tras verificar los datos, el Plural reconoció que el fallo se debió a una confusión en el registro de la propiedad, no a un intento deliberado de falsificación por parte del juez. El error en cuestión surgió cuando el Plural revisó documentos de propiedad y encontró discrepancias en los registros. Al aclarar la situación, se concluyó que la duplicidad en los DNI se debía a una incorrecta transcripción en el registro de la propiedad y no a la existencia de documentos falsos o duplicados, el Plural. Este reconocimiento de error por parte del Plural ha sido importante para rectificar las acusaciones iniciales y aclarar la verdadera causa de la confusión, resaltando la importancia de verificar cuidadosamente la información antes de publicarla.